Otra vez El día envejece y tarda más De marrón El otoño viene a marchitar Otra vez Ese frío te hace tigitar Gris crayón El invierno llueve para entrar Escuche Viejos cuentos en el fuego Siempre vuelvo y nunca dejo de aprender Otra vez Verde iluminó pared liviar Con la flor Primavera ríe música Otra vez Los niños con agua a jugar Pica el sol El verano pesa el trabajar Escuche Los misterios que abre el viento Gira el molino del tiempo Otra vez 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 Gracias.